Personal de Área Verde Municipal realizan transplantación en el Boulevard 15 de Septiembre. Más que todo es una resiembra de algunas plantas que se las han hurtado, que las han robado, otras que a través de que se murieron. Entonces nosotros siempre estamos pendientes de hacer una resiembra. Y ahorita que aprovechando ya las aguas del mes de julio, agosto y septiembre, estas plantas no van a tener, creo, si Dios lo permite, ningún problema. Entonces estamos aprovechando el tiempo de invierno para sacar del vivero por lo menos unas 2.000 plantas que tenemos de Napoleón para resembrar tanto aquí del Boulevard 15 de Septiembre como lo es del Moya Marzuca. ¿Cuál es el proceso para poder hacer la siembra de estas plantas? Primero pues hay que traer los pedazos de madera. Vamos y apodamos algún palo, lo trasladamos y ahí lo embolsamos en el vivero y ahí le damos mantenimiento. Claro que todo esto lo hacemos con abono orgánico. Pero ahorita tenemos jabón orgánico que le estamos echando, donde sembramos la planta abajo, arriba de la planta prácticamente, para que estas plantas nazcan fortalecidas y después les damos mantenimiento. Vamos a hacer con bieldo para que la tierra no se amase tanto y cuando llueva, entonces permanezca húmedo y mantenga la humedad por largo tiempo. ¿En cuánto tiempo más o menos tienen previsto hacer este trabajo? Bueno, tal vez en unos 15 días posiblemente terminemos la primera siembra. De ahí seguimos sembrando. Lo importante es que queremos que el bulevar esté como parejo, a que no le haya falta una planta y para que las plantas todas nazcan prácticamente se peguen unas a otras y mantengamos bonito lo que es este bulevar Moya Marzuca, que sinceramente está muy bonito porque hay muchas áreas que no se han perdido plantas y se mantienen intactas y se mantienen floreadas y así le da al pueblo una buena imagen y mucha gente ha comentado que este bulevar se ve muy bonito con los napoleones ya floreando, que le dan una vistosidad muy bonita a las calles de aquí del bulevar. ¿Cuál es el cuidado que se le pide a la población? Bueno, generalmente lo que deseamos nosotros pedirle a la población es primero siempre ponemos vigilancia para que los animales no se metan a comer. La alcaldía de policía tiene que hacer un raleo para quitar muchos animales vagando que se comen las plantas. Y mucha gente, principalmente mujeres, cuando resembramos se llevan muchas plantas para sus jardines porque este palo es muy bonito, este árbol es muy bonito y todo el tiempo tiene esa virtud que se maneja floreado. Las flores de estas son rojas, generalmente hacemos este bulevar para que todo se mire rojo. Por eso no le ponemos otro color, sino que permanezca siempre floreado y en rojo para que se mantenga bonito el bulevar del 15 de septiembre. Con imágenes de Alexander Murillo, Jocelyn Oyuela, Noticias Canal 23.